El director del hogar Cerrito de la Colonia Berro, se trata de Juan Barossi, fue hallado muerto, decíamos, con un tiro en la nuca dentro de su automóvil en la localidad de Suárez, en Canelones. Las fuentes del sindicato que dieron información a la producción de desayunos informales dicen que Barossi fue asesinado a un disparo a la cabeza a pocas horas de haber abandonado su lugar de trabajo, había salido ayer a las 17 horas y fue encontrado cerca de las 19 horas. Sí, era director del hogar desde 2015 y en realidad desde 2009 trabajaba en el INISA y todo parece indicar que no fue una casualidad por la situación en la nuca. Dos personas en moto habrían sido las que participaron del hecho en principio de lo que no se sabe demasiado, pero que claramente tiene las características de una ejecución. El sindicato único de trabajadores de la INAU y el sindicato de la INISA, es el mismo sindicato de la INAU, emitió un comunicado donde lamenta el episodio y ofrece sus condolencias a la familia de Barossi y además anuncia medidas institucionales ante el hecho. Señala que el sindicato estará atento a la investigación que se realice por parte de la policía para que se llegue a establecer lo más rápido posible cuál fue el móvil que llevó a este fatal desenlace. INISA declaró luto y espera el resultado de la investigación, fue lo que dijo esta mañana Gabriela Fulco, la directora del instituto, también en diálogo con la producción de desayunos informales. Un episodio de las últimas horas de las cuales todavía se tienen muy pocos datos y bueno, es el contacto que hemos podido tener tanto con Gabriela Fulco como con el sindicato. Bien, y justamente vamos a hablar con el presidente del sindicato, José López, buenos días, gracias por atendernos. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, José López, bueno, leíamos un poco la información que se tenía, la que dieron a la producción y la del comunicado, ¿se sabe algo más? Hoy es día de luto además para el sindicato. Sí, más que para el sindicato, para toda la institución, porque evidentemente es un hecho que ha consternado a todo el colectivo de trabajadores y en ese marco, bueno, estamos esperando ver si podemos tener alguna información más que nos lleve a aclarir cuál fue el móvil que llevó a este desenlace tan doloroso para todos, especialmente para la familia, el compañero, que bueno, que en definitiva perdió la vida y que bueno, nos tiene a todo muy contornado. José López, ¿había tenido algún tipo de amenaza, CEL? ¿Había tenido algún tipo de incidente que pudiera ser sospechoso de que hubiera un desenlazo, un ataque de estas características? Bueno, nosotros no tenemos esa información, la verdad que no tenemos esa información. Ustedes saben que en este tipo de trabajo, en los centros donde hay privación de libertad, lamentablemente normalmente suceden amenazas de diferentes índoles, la gran mayoría de ellos por suerte no se termina concretando, pero la verdad que no tenemos confirmado eso, por eso queremos ser muy cuidadosos con el trabajo de la información, porque en definitiva queremos tener claro cuál es el móvil del hecho, que más allá de cuál sea el móvil, evidentemente no quita la gravedad de la situación, pero sí estamos esperando a ver si esto tiene algo que ver con lo laboral, porque ahí sí, como sindicato, si fuese así íbamos a disponer algunas medidas. Bien. Pero más allá de lo que te preguntaba Jaime, más allá del trabajo que realizan ustedes, ¿ninguno había notado alguna actitud diferente en cuanto a la relación con alguno de los internos o de sus familiares? Bueno, yo lo que te digo es la información que tengo. En lo personal nosotros no tenemos información de ningún tipo de amenaza ni de ningún hecho, digamos, extraordinario dentro del centro que nos pueda suponer eso, pero tampoco podemos descartar absolutamente nada. Claro. ¿En la zona hay cámaras, José Ló? No, 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 ahí en el centro ese no hay cámaras y en el lugar donde se encontró el auto y el cuerpo, la verdad que desconozco, pero supongo que no, porque es un lugar bastante apartado del centro poblado, digamos. Claro. Bien, bueno, entonces en estos casos, como siempre se dice, ¿algún testigo vio algo que lo aporte a la justicia? Bueno, ojalá sea así, se pueda aclarecer esto lo más rápidamente posible y en definitiva se pueda determinar cuál fue el móvil que llevó a un desenlace de esta naturaleza que, bueno, como decíamos al principio, nos tiene muy contornados a todos los trabajadores del INIS. José López, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Bien, y vamos a hablar de las elecciones...